Más vale terminar aquí lo nuestro y evitarnos el dolor De ver como se arruinan nuestras vidas porque ya no hay comprensión Los días para mi desde hoy comienzan como quien hace otra vez Te doy las gracias por brindarme la experiencia de poderte conocer Si en una de esas vueltas del destino nos volvemos a encontrar Prométeme una fiesta de recuerdos aunque nada sea igual Podemos revivir horas felices de algo que no pudo ser Podemos regalarnos el milagro de un encuentro sin querer Y amarnos como dos enamorados Perdernos en un mundo de placer Querernos locamente en esa noche Por si nunca nos volvemos a ver Querernos locamente en esa noche Por si nunca nos volvemos a ver Aunque ya estamos llegando pronto a la separación Recuerda que lo vivido fue dulce y con emoción Queremos locamente en esa noche Por si nunca nos volvemos a ver Para mi todo comienza como la primera vez Pero te doy las gracias por brindarme la experiencia de poderte conocer Querernos locamente en esa noche Querernos locamente en esa noche Querernos locamente en esa noche Por si nunca nos volvemos a ver Y puede ser que en el futuro nos volvamos a encontrar Prométeme una fiesta de recuerdos y volver a celebrar Querernos locamente en esa noche Por si nunca nos volvemos a ver No esailable or concerns Querernos locamente en esa noche Querernos locamente en esa noche Y ya entiendo ante miedo Querernos locamente en esa noche Porque la gente se nota que en esa noche Querernos locamente en esa noche Quien, si nunca nos volvemos a ver Quien, si no me has Beach, 2001 Fue tan linda la experiencia, a ti mil gracias mujer Por si nunca nos volvemos a ver Prométeme que si me encuentras mucho, mucho, mucho me vas a querer Por si nunca nos volvemos a ver Un poquitito de cariño es lo que te pido Un poquitito de amor Por si nunca nos volvemos a ver Por si nunca, 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 nunca nos volvemos a ver A ti te llevo en mi ser Por si nunca nos volvemos a ver Situaciones de la vida, hoy se nos muere el amor Pero mañana que viva Por si nunca nos volvemos a ver Que te quiero, 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 negro la santa Yo te quiero mamacita Por si nunca nos volvemos a ver Olvidemos lo pasado Y si volvemos a ver, no será un momento entregado Por si nunca nos volvemos a ver No, no será un momento entregado No, no será un momento entregado